Bikers, hoy nos encontramos en Suzuki de Avenida La Castellana y me encuentro con Marlon Cuadra. Hola Marlon, ¿cómo estás? Es un gusto, buenas tardes, es un placer saludarles. Es para nosotros un gusto tenerte en un programa más de Pasión por las Motos, pero me encantaría que nos cuentes qué podemos encontrar en una agencia Suzuki. Por supuesto, en las agencias Suzuki encontrará una gran variedad de motocicletas, contamos con nuestra motocicleta más chica que es la X100, a cilindrada y a alto desempeño. Te invitamos también a que nos visites, tenemos ahorita la línea de cuadrimotos para temporada de verano para que pases a ver nuestras cuadrimotos que son las mejores del mercado. También en esa agencia Suzuki encontrarás una amplia red de repuestos para equipar tu motocicleta y mantenerla siempre en las óptimas condiciones. Adicional también, en la mayoría de agencias contamos con una red de talleres bastante completa y eficiente para que siempre tengas tu motocicleta funcionando al 100%. Te invitamos a que nos visites. ¿En qué redes sociales los podemos encontrar? Por supuesto, nos puedes ubicar en Facebook, TikTok e Instagram como Motosuzuki Guatemala. Te invitamos a que nos visites, siga nuestras páginas, por medio de esas publicaciones te mantendremos siempre informado sobre novedades para nuestra marca. Muchísimas gracias Marlon por haber estado con nosotros en un programa más de Pasión por las Motos. Es un gusto, los esperamos. Amigos, recuerden que las mejores motocicletas ustedes las podrán encontrar en Suzuki, así que continuamos con más de Pasión por las Motos. ¡Gracias!